La Facultad de Estudios Superiores a la Goza Campus 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México en Tlaxcala prepara una serie de actividades académicas para el mes de agosto, entre los que destacan cursos y talleres informó Marisa Vivaldo, jefa de la Carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. A partir del mes de agosto vamos a tener muchas actividades mensuales, vamos a iniciar un ciclo de conferencias sobre envejecimiento, siendo la conferencia de apertura de agosto la más importante porque coincide con el Día de las Personas Adultas Mayores. Las actividades están dirigidas para el público en general e incluso con temas para adultos mayores. Tenemos cursos de computación, de manejo de cajero automático que ahorita es tan importante por los apoyos que reciben, talleres de autoestima, de autocuidado, de formación de promotores gerontológicos, de actividades físicas. En la página de internet www.salagoza.unam.mx, apartado Campus 3, podrá consultar la oferta educativa. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.